Por estos días las directivas del Colegio San José de Guanentada realizan trabajos de pintura en la fachada y algunas zonas internas de la institución. Según la rectora, la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional dificulta el mantenimiento de la sede. Los recursos ya se agotó lo que nos dieron los alumnos, un grupito muy reducido que nos dio una pintura, pero gracias a ellos pudimos hacer una obra muy importante como es la pintura en lo que respecta al color amarillo, porque fueron tres canecas grandes y con eso siempre lo que se ha mejorado el colegio. Señaló la rectora del colegio que presentaron un proyecto, ya que se requieren más de 300 millones de pesos para solucionar problemas de tuberías, daños estructurales, techos y demás aspectos. Están presentando un proyecto por ley 21, avalado por el municipio y el departamento, esperamos que nos vaya bien, con el fin de cambiarle las cubiertas al colegio y la pintura, y ahí incluye una cantidad de cosas, pero no hay que ilusionarse mucho, sin embargo hay que seguir insistiendo, porque en estos momentos de lluvia el colegio se ha afectado muchísimo. En los talleres del colegio también hay problemas de humedades, ya que las aguas y escorrentías provenientes de los barrios ubicados en la parte alta, afectan muros y cimientos. Ya con el secretario de Educación y con Acuazán, ya se vino nuevamente a hacer la visita para sostener lo mismo, estamos esperando que esta semana nos traigan el presupuesto para mirar a ver cómo canalizamos esos recursos y con qué puede contar el colegio, con qué municipio, para ayudar a ese proceso, porque allá no solamente hay que canalizar las aguas de la parte de arriba, sino que también hay que hacer un muro, que su costo es de 20 a 30 millones de pesos. En el segundo piso del colegio la tubería existente es de Grez, por eso hay que cambiar la PBC. En el bloque 3 hay afectaciones por filtración de aguas en algunas aulas, finalizó la rectora del colegio.